Chicago era propiedad de un solo hombre, Al Capone. Hay violencia en Chicago, por supuesto, pero no por culpa mía. Nadie podía tocarle. Si alguien se mete conmigo, yo me meto con él. Nada podía pararlo. Hasta que un grupo de hombres que creían en la justicia juraron detenerle para siempre. Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro. Los intocables de Elliot Ness. En breves momentos, en Telecinco.